Las propuestas para decorar tu estancia son variadas, sin embargo el estilo siempre puede estar presente. Como un primer paso para decorar adecuadamente este espacio, puedes hacer un pequeño mapa de tu sala, así podrás distribuir mejor los muebles y visualizar si hay diferentes alturas que puedas utilizar a tu favor. Los ventanales permiten una conexión con el exterior y la entrada de la luz en grandes cantidades, los tonos marrones y chocolate pueden ser tus grandes aliados para dar calidez a tu hogar, también puedes utilizar pisos de madera que hacen más acogedora la estancia, especialmente en época invernal. Otra opción es el color gris, los sillones de este color combinan con todo tipo de mobiliaria, dando un aire clásico. Puedes dar un toque divertido, alegre y actual, colocando jarrones de colores intensos como el verde o el amarillo. La sala es un espacio para compartir, es el lugar de descanso, de lectura y hasta de juegos, por ello debes estar atento a las necesidades de sus habitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!